Música Primero daros las gracias a todos por venir, a vosotros desde la ECA por la alegría, a contar con vosotros para que este showroom se produzca en nuestro espacio. Simplemente explicaros un poco lo que es Cospera y por qué nos sentimos también parte de todos aquellos eventos que tengan que ver no solo con la cultura, sino por qué es un movimiento que repercuta en los demás y que al final permite inspirar a la gente esas cosas en cualquier tipo de los sectores. Entonces, nosotros ahora explicaremos que somos un espacio físico, pero no solo un espacio físico. Nosotros lo que queremos transmitir siempre es que lo importante de Cospera es la comunidad, es la gente que la compone y cómo entre ellas forman la familia Cospera que nosotras activas para que nosotras apaguen. Entonces, los fundadores, los catalizadores, como nosotros llamamos, somos Miguel Ángel, Pili y yo. Nosotros, aparte de Cospera, surgió de una base que era una empresa de una ingeniería o una consultoría de preferentemente de urbanismo, en el que colaborábamos con muchísima gente distinta y de esa colaboración con gente distinta, en un momento dado nos dimos cuenta de que perfiles completamente diferentes de lo que era la ingeniería o la arquitectura, que era nuestro caso, podrían aportar mucho valor a cualquier tipo de propuesta. A partir de ahí, en un espacio físico, empezaba que cada vez más gente, y un día investigando le pusimos un nombre, que era Coworking, que era muy una alternativa al trabajo que se estaba produciendo a nivel global, que estaba creciendo mucho y que estaba consiguiendo que el freelance autónomo, en vez de trabajar en su casa, con el primer espacio y con la de las espacios. Nosotros fuimos uno de los primeros espacios piedra en la Andalucía, hacía más de un año, casi tres, de manera conjunta con el primero fue en Sevilla, Walking Company. Decimos que estamos siempre en meta permanente porque incluso veis, los cables por los suelos, cosas que faltan, porque a nosotros no nos gusta sentir que las cosas están rematadas, sino que en cualquier momento podemos cambiarlas, porque la sociedad está cambiando, porque todo está cambiando y porque hay que adaptarse a lo que viene, a lo que hay, o incluso las personas que ocupan el espacio, ¿vale? El primer, podemos decir, el logro que teníamos era, y que lo identificaba, era hacer, hacer, hacer. Nosotros cuando nos llega alguien y nos dice, me gustaría, decimos, no les gustaría, hazlo, hazlo y hazlo. Y cuando lo hagas, pues ya podrás testear si ha servido, si no ha servido, si tiene que rebrarlo, si tiene que cambiarlo. Pero sobre todo, hazlo. Hay mucha gente que viene y que nos dice, oye, me gustaría, bueno, te apoyé. Digamos, hacemos lo que haga falta, no tenemos que ser económicos, de la buena comunidad, de difusión, o lo que sea, pero si hay que hacer un proyecto, no lo deseducamos, realízalo, ¿vale? El JFB ya es facitud, bueno, básicamente es la filosofía. Nuestro lema, o nuestras tres palabras que pretendemos que la gente identifica con Cofera es que somos una plataforma para conectar a personas, para intentar inspirar cambios y por esas cosas que hacemos, porque creemos que se puede transformar a través de esa forma anterior, se puede transformar a la sociedad en la que estamos, y lo que decía antes, las cosas cambian tanto y hay que intentar rápidamente transformarse. ¿Vale? Aquí lo que hay son muchos profesionales independientes y de muchos profesionales distintos, de muchas empresas también, pero que aquí hay desde diseñadores, publicistas, psicólogos, pintores, o sea, todas las universidades que se puede imaginar, o hay aquí que se dedica ahí, ¿vale? Y sí, es verdad que está muy enfocado en la innovación tecnológica y social. Muchas cosas que te han quedado con nuevas tecnologías y siempre que están en la impulsada, ¿vale? Bueno, un día es todo esto y muchas cosas, y muchas cosas más, ¿vale? Es una tentativa a trabajar en casa, o sea, frente a esto que hay que trabajar en casa, que estoy solo, que estoy todo el día solo, es trabajar con gente, soy en un ambiente, puedo estar concentrado a mis cosas, pero cuando quiero conectar con alguien, conecto, ¿vale? Es un espacio intermedio, es de trabajar juntos y trabajar solo. Bueno, una plataforma de servicios profesionales, principalmente servicios, puede surgir colaboraciones, contactos, inercias, yo veo que todas se vienen y yo quiero que pueda hacerlo contigo, etcétera. Hay alguien que dice que el espacio de coworking son los barajas del siglo XXI, hay incluso empresas que están trasladando su departamento de innovación, están viendo a los profesionales y se los están llevando al espacio de coworking, porque son los albileros, es donde están pasando las cosas. Donde tú estás en tu casa, puede llegar a ver un tanto de información, pero si hay 50 personas que están viendo otro tanto, pueden compartirla contigo, ¿vale? Ejemplo, está en todo el mundo, Canadá, Filadelfia, Sitia, San Francisco, está en un lugar de Google Focus, pero Europa es uno de los países, vamos, uno de los continentes donde más están creciendo y España es muchísimo, ¿vale? Nueva York, Londres, este por un montón, ya en Panamá, ya en el porno de la playa, está el Google Campus, en Londres, Google también está hablando de mucha esa filosofía y se están pasando ya a sus trabajadores en el espacio de coworking, Utópico Madrid, que está en el centro de Sevilla, Han Madrid, nosotros, y nosotros también, lo que pretendemos crear también, muchos eventos de conexión, creamos la J, que son eventos de una vez al mes, tres iniciativas emprendedoras interesantes, las traemos, les damos difusión para que se muestren ante la comunidad, el viaducto, el que quiera luego puede pasar, es un proyecto que hacía a partir de un coworker que era pintor de cómo integrar el trabajo con el arte, mediante la creación de una galería dentro del propio espacio de trabajo, ahora mismo hay una de fotografía, al fondo, estoy montando una, por ejemplo, charlas, porque los propios coworkers pueden dar charlas a la gente para que sirva de difusión, talleres, incluso con niños también hacemos cosas, tenemos una línea que llamamos Cofera Kids, robótica, talleres de arquitectura en familia, que le damos también aquí difusión a gente que quiere hacerlo, o sea, fomentamos todo tipo de iniciativas que aporten mucho valor a la comunidad, e intentamos ver cosas que funcionan fuera de Córdoba, replicarla en Córdoba, porque aquí también se pueden hacer, ¿vale? Esto fue Race Girl, un evento de inicio a la programación a mujeres, porque era un sector que no tiene suelección de la programación, conseguimos convocar a 70 mujeres que vinieron un día a aprender a programar, ¿vale? y luego el día a día, el café, el café, el café, el café, el café, el café, charlamos, comentamos ideas, etc. ¿Vale? La palabra de networking, apertura, esto está abierto, pasa, prueba, mirador, conoce y se me gusta, pues, pero bueno, sostenibilidad, evidentemente las cosas tienen que ser sostenibles, Nosotros creemos que una empresa no puede vivir solo de las subvenciones, de nada. Una empresa tiene que funcionar como empresa, generar recursos y ser sostenible. Comunidad es importante, todo el mundo gana y colaboración. Aquí, por ejemplo, he tenido una foto de Startup Weekend, que es un evento que hacemos una vez al año, que es como montar una empresa en 54 horas, de cualquier tipo, generalmente de base tecnológica, pero también de asociación a innovación social. Gente, mentores, apoyo y todo, la gente empieza un viernes y el domingo puede tener un producto mínimo viable para presentarlo en el mercado. Aquí estáis viendo, vamos, esto de 2013 ya ha crecido al doble claramente de lo que me dais aquí. Y nada, fíjate y probad con vos, que estamos aquí para lo que necesitáis y si os animo a que el día queréis venir, probadlo, conectar con la gente, nosotros incluso eso, iniciativas que queráis que puedan ser interesantes. Nosotros aquí viene Beta Biel, que es una comunidad de desarrolladores, que ellos mismos se retroalimentan con su charla. Jóinquieto, otra comunidad preocupada por los datos, los mapas, etcétera, que también se ven aquí y conectan entre ellos. Todo tipo de cosas que aportan a la surgir una comunidad de videojuegos. Poco a poco va creciendo, ya lo importante es que la gente sepa que tiene un sitio donde pueden, con otras personas, desarrollar cosas que a la verdad pensaba que no podía llevar la vela. Ya está, terminado. Y luego, si tiene la pregunta, la solicita. Bueno, ¿quién es? Voy a empezar, Pedro. Soy Manuel Márquez, el coordinador, el vocal de Andalucía Nacional de ECA. Y vamos a hacer el espacio de showroom, que es la primera vez que se pone en marcha en un foro de ECA. Y no sé, supongo que ya sabéis qué consiste. Durante seis minutos nos van a presentar una experiencia de una actividad, un proyecto que se va a hacer o se está haciendo, o se ha hecho, dentro de... relacionado con la gestión cultural. Vamos a empezar con Pedro Cid. Pedro Cid está en una empresa, el INGLA, una empresa portuguesa que tiene 14 años de vida. Implementa proyectos tecnológicos en Portugal e internacionalmente en diversos sectores de actividad, como retail, bancas, cultura, turismo, entretenimiento, etc. En diferentes tipos de espacios, como tiendas, centros comerciales, museos, oficinas corporativas, showrooms, canales de televisión, etc. Con su marca de productos interactivos, Disflax, cuenta en la actualidad una remunerada de 64 distribuidores. La remodelación de los espacios culturales y turísticos ha sido una de las puestas estratégicas en Portugal y en ese contexto Pedro Cid va a compartir algunos de los proyectos desarrollados o que aún están en curso. Buenas tardes, yo voy a empezar a hablar con mi personal, si se la puedes programar o enviar para lo que me da aquí. Tú la ves aquí, lo que se ve en pantalla, lo ves aquí. La empresa Edigma es una empresa portuguesa. Nosotros estamos ahora en libertad, aproveitando los primeros días de la Unión Europea y algunos programas, a trabajar en la requalificación de los museos, también de las oficinas de turismo. Portugal está dividido en cinco regiones de turismo. Y hay una nota breve que es importante que vosotros sabéis. Eso es todo lo que voy a mostrar, no tengo ningún tipo de lógica, si no colocarmos las personas en la obra. La innovación tecnológica no funciona si la mentalidad de las personas, el trabajo en grupo, no funciona. Eso es muy importante, es una cuestión política, pero también es una cuestión cultural, para que todos percibamos que trabajar apenas un tipo de religión no es muy productivo. La innovación tecnológica no funciona si la mentalidad de las personas, y esto no lo es ficción, nosotros ya estamos a implementar esto con el turismo de Portugal y con las regiones. Vamos imaginar un escenario, que es que tenemos los turistas, aquí un ejemplo, ingleses y suecos. Vamos imaginar que tenemos una pareja, un casal de ingleses, que pertenece a la clase media alta, tiene dos hijos, le gusta viajar, y las decisiones son tomadas en acciones de promoción turística, que se hacen en hombres o en otros espacios. Esta es una familia que utiliza la tecnología. Por otro lado, tenemos un casal de suecos, que ya están jubilados, ambos tienen problemas de salud, y para la realización de los destinos turísticos, privilegios, una oferta integral. La oportunidad, en acciones de promoción de turismo, lo casal inglés, por ejemplo, da cuenta de una acción de Andalucía. Un colaborador del turismo puede ofrecer en este evento alguna información acerca de Andalucía. Y esta es la primera oportunidad para que los potenciadores turistas se registren, apenas con nombre y correo electrónico, para que se vean más información. Por otro lado, otra acción, en la calle, por ejemplo, ¿por qué no? Portugal está, por ejemplo, haciendo acciones en calles de ciudades europeas. Y vamos a imaginar que, disfrutando de un paseo a pie, el casal de suecos ha visto un stand de promoción, y ha transmitido información sobre los destinos de Andalucía. Después, en las casas, los ingleses de los suecos pueden consultar más información en los portales de Andalucía o otros. Pueden también crear las rutas o una primera versión de los percursos que vamos a hacer en Andalucía. Yo pienso que vosotros sabéis que hay dos momentos muy importantes en términos de los turistas. En España, tres, que es el aeropuerto, los hoteles, en el caso de España, el porto ingles. Entonces, el aeropuerto es una tercera de ninguém. Es importante que haya información turística, para que los turistas se sientan un bocadito en casa, pero también con información más actual y más contextualizada. En los hoteles, la persona tiene la mente abierta para consumir información. Por eso, es importante trabajar en estos dos lugares. En Portugal, lo que estamos haciendo es llegar a las entidades públicas, para las entidades privadas, para potenciar la información turística. Esto, yo voy a hablar de una forma muy rápida, esta sinergia con los espacios públicos y privados, por ejemplo, parcerías con entidades públicas y IKEA, esto, porque probablemente es un poco de suerte lo que voy a decir, pero los mayores competidores de los museos y otros espacios, son los espacios comerciales. Y, si vosotros pensáis bien, los espacios comerciales, los shoppings, son muy atractivos. Entonces, si yo digo a mi hijo, si quiere visitar un museo que no tiene mucha atractividad, en contraponto, si dice, ok, quieres ir a un shopping, uno puede ver los cines y luego el parque infantil y otras cosas. Si yo propio no tengo determinados valores, la escuela es obvia. Entonces, esto es todo para decir que es importante los museos de los países culturales se adaptar a las nuevas tendencias de las ciudadanas que lo tienen. Los equipamientos que nosotros estamos a implementar en Portugal son equipamientos de interior para espacios, diferentes espacios, pero también para los que están. Es muy importante estar con las personas. Entonces, si pensáis en los parques urbanos, en los espacios públicos más exterior, esos son los locales para colocar los equipos con información turística. Ha pasado aquí una cuestión que es importante saber de lo que el turista visita y hace. Entonces, hay muchas formas de obter esto. Por ejemplo, el turista podría tener una especie de pasaporte digital. Y todo lo que hace es grabado en ese dispositivo. Y cuando el turista retorna, por ejemplo, al aeropuerto, puede relembrar los momentos de la visita. Por ejemplo, ¿por qué no lo que sale inglés o lo que sale sueco? Cuando retorno a la casa, el primer e-mail que reciben es el e-mail del turismo de Andalucía, diciendo, ok, obrigado por la visita, y parabéns porque tu pasaporte digital fue hecho con una viaja gratis para optar nuevamente a la orilla. Estas son estrategias de transmisión y digitalización. Esto es una imagen del aeropuerto de Lisboa, donde hay una zona con algunos equipamientos interactivos y con información turística de los vecinos. Esto es una imagen de los tipos de contenidos que es posible tener en estos dispositivos. Podemos tener imágenes, vídeos, proyectos informativos, ligación a las redes sociales y otros. Este es un proyecto con el turismo de Alentejo, Alentejo es la parte sur a sur de Portugal. Entonces, todos los municipios, cerca de 55 a 56 municipios, tienen en las oficinas de turismo un equipamiento, no en tres o formato, puede ser esto o otro, así que todos los municipios tienen información y son ligados en un equipo. Los turistas o los municipios pueden ir a las oficinas de turismo y saber en los espacios de 20, 50 o 100 kilómetros lo que pueden visitar, lo que pueden hacer en un día, dos días o tres días. Esta es una imagen de los tipos de contenidos, la oferta gastronómica, la oferta de la hotelaria, la hotelaria, los puntos de interés. Esto es un proyecto al norte de Portugal, con el turismo del norte, que también está a ligar 60 municipios. Aquí hay un proyecto más ambicioso. Las oficinas no han sido convertidas en términos de arquitectura. Y esto es un aspecto de una nueva oficina de turismo de Puerto Rico. Tienen también otros equipamientos de interior y también equipamientos de autógrafo exterior. Muchas veces es difícil de por toda la gente a entenderse. La diversidad no es la misma cosa que la comportancia. Esto es muy difícil de explicar. Entonces, muchas veces es necesario crear una entidad acima para que tenga una visión más abrangente de los planos. En este caso, el turismo del norte creó los designados welcome centers, que son oficinas de turismo un bocadito mayores, donde los municipios pueden utilizar para acciones de promoción. Normalmente, estos welcome centers están colocados en grandes ciudades, en este caso, en Oporto, y va a haber también un welcome center en Baladolí. Para que no pudiera traerlo a los distintos niños. Este es un aspecto de la arquitectura de las oficinas de turismo. Aquí, el tipo de información que es posible obtener en estas oficinas. Aquí, la oferta gastronómica, donde dormir, etc. Por ejemplo, si una persona llega a la ciudad a las 3 de la mañana, le puede consultar esto. a través de los equipos de estudios, de los departamentos que son en el exterior. Es muy importante, porque si yo llego a las 3 de la mañana a las oficinas de turismo, probablemente son tan cerradas. Es importante haber información siempre, siempre, siempre disponible. Estos son algunos proyectos que habíamos hecho en la parte de la museología. Hice un link para un vídeo, pero ya no hay tiempo. Y, como estamos en el tiempo de fútbol, apenas decir que también habíamos hecho el Museo de Fútbol por el Porto, que es una equipo portugués, pero en parcería con una empresa española, Lius. No sé si se la conoce. Lius es una empresa, no son internacionales, pero que desarrollan proyectos en una parte de la museología. Eso es una muestra del museo con los equipamientos literativos. Voy a terminar con la parte que dice que el Instituto no tiene ninguna lógica si no colocamos las personas en el lugar. No vale la pena renovar oficinas de turismo, crear centros de interpretación y todo más, si no se da la información a las personas. Porque para implementar el proyecto que estamos implementando en Portugal, es preciso decir algo más a las personas que estén en un municipio para vender otro municipio. Es muy difícil. Las personas perciben eso. Cada hombre quiere vender a su tierra. ¿Qué pensamos? ¿Ok? En nuestro sitio web, www.edignor.com, podéis ver detalladamente algunos casos de estudios que existen, los proyectos, los desarrollos en la área de la museología, el turismo, etc. ¿Ok? Creo que es el final. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. ¿Está entendido un poco de más? Pero bueno. A continuación, Encarna Castillo nos va a presentar el proyecto Trampolin Marketing Cultural y Editorial. Encarna Castillo, gestora cultural, editora, comunidad maya y otras muchas cosas. Es la impulsora del proyecto Trampolin Marketing Cultural y Editorial y ella es de Barcelona y vive en Córdoba desde febrero de este año. Su objetivo es que las cosas buenas de estas dos ciudades se compartan desde la gestión del marketing cultural y que la cultura se difunda y por ello trabaja con artistas e instituciones de ambos sectores. Te andamos. Bueno, gracias por permitirme estar aquí y presentar mi proyecto porque soy nueva en la ciudad entonces pues está bien. Me llamo Carna Castillo y este proyecto Trampolin surgió ¿Cuánto hay que el gabinete para que se quiera? Pues surgió Es un proyecto que realmente bueno, Starweb por ejemplo tiene solo un mes de vida realmente lo estoy enamorando y es un proyecto que ha surgido de una manera muy orgánica Yo me he trabajado durante más de una década como editora y poco a poco he tenido que ir adecuándome a las diferentes maneras de trabajar. Los tiempos van cambiando y nos tenemos que ir adaptando a ellos. Entonces, pues primero fue servicios editoriales yo trabajaba de editora pero luego el tener que promocionar los vídeos o cualquier producto literario me hizo también tener que ir integrando lo que son y también formación lo que son herramientas de gestión cultural. Entonces ahí pues bueno y he ido a ir y a esto ya últimamente la última cosa que y además que me lo estoy pasando muy bien es todo el tema de los social media porque hoy en día pues yo en mi opinión son imprescindibles. los social media pero no entendidos como una simple promoción sino como una manera y una oportunidad de difundir. Como mi campo es la cultura pues me he especializado en lo que es marketing cultural y para este marketing pues al final pues este monstruo que he ido creando que es servicios editoriales, gestión cultural y social media al final pues han dado el resultado tranquilo. El marketing para mí es sobre todo en el ámbito de la cultura y sobre todo en tiempos de crisis cuando yo creo que debemos interpretar la crisis como una transformación no como un lastre es el momento de cambiar la manera de cómo hemos trabajado hasta ahora guardando pues lo bueno que hemos hecho pero no hay que tener miedo a nuevas maneras de trabajar como son los social media ¿por qué? Pues precisamente en tiempos difíciles para la cultura como ahora ¿qué herramienta más barata que los social media? Y entonces bueno es importante que haya una profesionalización no basta con que un community manager se ponga a explicar qué actividades vamos a hacer sino que hay que diseñar muy bien cómo lo queremos hacer es simplemente aplicar pues las herramientas de marketing generalista al mundo de la cultura bueno vosotros que sois profesionales ya sabéis que la cultura si queremos que la gente venga a nuestros a ver a las cosas que organizamos ¿qué les tenemos que dar? les tenemos que dar expectativas les tenemos que dar emociones les tenemos que dar una experiencia que les haga que les volver a repetir a todo lo que hacemos bueno todo eso es marketing cultural y todo eso no se hace porque sí o sea todo eso se hace pensándolo ¿cómo hacemos para que esto no voy a hacer solo un festival? es que tengo que intentar darle el envoltorio a este festival con los medios que tengo pues ya si tienes más dinero o más presupuesto pues te puedes montar un evento offline pero si no tienes dinero yo creo que el mundo de la cultura debería empezar a valorar y además esto cuando no hay dinero pues todas las posibilidades de la social media bueno Don Trampolin trabaja en Barcelona y en Córdoba ahora mismo por ejemplo mira se basa por folio si ahí por ejemplo pues esta es una compañía de teatro de Barcelona que se llama Malrave es teatro de improvisación y con ellos lo que estoy haciendo es marketing y comunicación y bueno en vacación también aquí en Córdoba hace dos semanas empezaba a colaborar a colaborar con el Arsenal que es un espacio de creación de creación masiva y bueno ellos es un grupo de artistas que crecieron de manera un poco amateur espontánea y justo llevan dos años de vida necesitan crecer de una manera sostenida como pues hay que hacerlos un plan de marketing como cualquier producto es que al final la cultura cuesta decirlo pero es que es un producto también entonces eso tenemos que envolverlo de la mejor manera para que llegue a la más gente posible ya somos artistas o no esta es otra artista de Córdoba y para ella pues este un plan de marketing para una pop-up cadena que es una exposición de un día aparece desaparecido bueno esto eso es serio si esto pues también son contenidos digitales porque no es lo mismo escribir una nota de prensa que la información que queremos transmitir a alguien que nos lee en internet todos sabemos que la gente cuando lee internet escanea más que lee tenemos en diagonal entonces hay que usar unas técnicas pues diferentes todo es que todo todo hay que tenerlo en cuenta y de eso bueno eso es lo que quiere Trangolín a base de experiencias propias pues integrarlo para otros artistas o instituciones esta es una compañía de teatro de danza de Córdoba esta es un plan de marketing editorial para una autora de Barcelona este es otro autor de Barcelona con Ficolage estos servicios editoriales porque los servicios editoriales saben que es otra herramienta de promoción es simplemente cambiar el soporte el papel no es lo mismo y por ejemplo estoy muy contenta porque la semana pasada volví de de Barcelona y las empresas yo creo que están viendo el papel y la importancia de la cultura en sus acciones de marketing por ejemplo la editoria Planeta lo que le interesó de marketing es promocionar sus libros no simplemente con la promoción y la publicidad sino con utilizando la cultura pero no la cultura literaria sino bueno pues lo que son a lo mejor eventos para introducir sus libros no solo léete el último libro de tal es como están viendo el potencial que tiene la cultura ¿por qué estoy yo aquí en este foro sobre cultura y turismo presentando el trampolín? pues porque como se ha dicho esta mañana en las ponencias como ha dicho el turismo es cultura y el turismo también en mi opinión debería empezar a integrar lo que son las técnicas de marketing y no de marketing generalista de tenemos este monumento ven aquí a verlo que es muy bonito sino bueno pues hay que crear igual que antes una expectación hay que crear una comunicación hay que acompañar a ese producto y básicamente bueno si volvemos a la zona ¿qué más? bueno aquí volviendo a servicios los servicios es lo que os he explicado es marketing cultural y lo uno con gestión cultural porque cuando haces una gestión cultural una parte importantísima es el marketing entonces lo que me he dado cuenta también sobre todo con artistas porque el objetivo no solo trabajar con empresas e instituciones sino con artistas hasta ahora se ha pensado que el marketing es solo necesitas mucho presupuesto pero no es verdad y más ahora insisto y un artista bueno es lo típico no sabes cómo vender tu obra no sabes bueno pues a un artista también hay que hacerle su marca personal su branding su marketing y habrá que hacerle su exposición etcétera etcétera por eso lo he unido normalmente la gente lo separa pues separa me lo mismo luego por otro lado importantísimo como ya os he dicho ante los social media el trabajo de community manager pero no es esta tarde se inaugura la exposición es que desde una semana antes tienes que hacer una estrategia de promoción y luego ya se hace un acompañamiento y luego tienes que saber cerrarlo no puedes a veces pasa se hace un evento si ya nadie pone nada más no tienes que darle una vida y tienes que cerrar eso y bueno todo esto es la manera más barata en tiempos de crisis pues no hay por qué no hacerlo y luego tenemos pues nada el origen de todo que fue los servicios editoriales que bueno pues me parece que es como otro soporte en papel que siempre va a seguir siendo muy efectivo cualquier festival va a necesitar un folleto cualquier exposición va a necesitar imprimir un póster para mí son tres tres elementos diferentes de promocionar un evento una institución un proyecto si vamos a ah bueno y luego en el blog en el blog pues es otra parte de lo que es la estrategia de esto debería ir así entonces este todos sabéis que hoy en día el rey del marketing es el contenido para que un producto funcione pues tienes que enriquecerlo como se enriquece siendo referencia como ser referencia creando un contenido y siendo que la gente vaya a ti a buscar información sobre eso que tú quieres hacer o que a ti te interesa no sé yo pues en el blog pues escribo sobre las cosas que me importan del sector cultural editorial o las las que van las que van sucediendo bueno esta semana por ejemplo escribiré aquí una reseña del foro bueno pues porque es lo que yo puedo aportar a la gente que pues tiene un poco referencia entonces hay un poco de todo esto es un evento que se hizo en Córdoba la semana pasada con el grupo que estoy colaborando ya y nada era un una exposición y tal sobre arte política también hay en el blog pues también hablo de las librerías están pasando un momento ahora muy difícil pero bueno es que también tienen que tienen que adaptarse a los nuevos tiempos y como no hay interés un poco lo que es el libro digital etcétera etcétera están llamadas a desaparecer entonces es un poco reflexiones sobre qué se puede hacer a lo mejor qué puede aportar el marketing a problemas actuales o ayudar a dar a conocer productos pero siempre dentro del mundo de la cultura que es José a mi mente o sea otro tema pues es el marketing musical por ejemplo ellos han utilizado pues códigos QR que es esto para promocionar sus discos tú ibas por la calle y el disco lo presentaron así cogías el código QR y ya tienes una canción todo esto es integrar las nuevas tecnologías en nuevas maneras de promocionarse y es mucha gente de eso que no me amas bueno pues vale pues nada esto es lo que es un trampolín y muchas gracias gracias el siguiente proyecto lo presentan sus tapas Jesús es el presidente de la asociación Córdoba Made by Locals y actual coordinador del mapa USIF Córdoba se trata de una iniciativa novedosa en la que los jóvenes de más de 40 ciudades de Europa están creando mapas de su ciudad con consejos prácticos para otros jóvenes viajeros y están constituyendo una red de ciudades que fomentan el turismo joven entre ellas bueno pues nada como ya me han presentado mi nombre es Jesús soy el coordinador de la guía USIF Córdoba os he dejado cada uno una guía un ejemplar y bueno la guía USIF Córdoba bueno en general la guía USIF son unos mapas no comerciales que están dirigidos a pobres viajeros y que ya se están editando en más de cerca de 40 ciudades europeas en marzo de 2013 conseguimos nosotros editar la primera guía USIF a nivel nacional gracias al apoyo de principalmente de unos fotos europeos y luego del Patronato de Diputación de Córdoba de este modo pues eso nos convertimos en un referente a nivel nacional aunque la guía ya se evita en otras ciudades como Praga Viena Colonia Glasgow o Bruselas en España actualmente la guía se evita en Córdoba y Granada y pensamos que en septiembre se la tendrá la guía de Barcelona bueno ¿qué vienen a aportar estos mapas? en un mundo donde además todo el mundo ya está insistiendo por el formato 2.0 y por la aplicación móvil bueno pues las principales características de estos mapas como han comentado en la introducción es que están hechos por jóvenes de la ciudad no están hechos ni por reporteros de viaje ni por gente de marketing turístico de la ciudad sino están hechos por jóvenes de la ciudad y también están dirigidos a jóvenes no se trata de un producto genérico se trata de apostar por un segmento muy concreto que algunas instituciones menosprecian porque todo el mundo se llena la boca de hay que apostar por el turismo de calidad el turismo de calidad ¿qué es el turismo de calidad? aquí hablando de un dato hablamos de que el 35% de la gente que ha penostrado en Córdoba el año pasado tenían entre 19 y 29 años no podemos decir que un turismo de calidad es solo un turismo que tenemos entre 5 estrellas sino tenemos que apostar por el segmento joven tenemos que apostar por ese segmento joven porque además según los datos de la Organización Mundial del Turismo año tras año está incrementando su gasto y por supuesto actualmente pues tiene un poder adquisitivo gracias también a otra apuesta de un turismo no convencional que le permite pues llegar a muchos más sitios que la juventud desde hace unos años ¿no? otra característica muy importante los mapas son mapas no comerciales no tienen publicidad nadie paga por anunciarse somos los jóvenes de la ciudad los que escogemos los puntos atendiendo una premisa fundamental que es que sean sitios que nos interesen a nosotros pues poner un ejemplo bueno todas las guías comparten un apartado común que se llama Atleta Local ¿no? comportarse como un local y aquí por ejemplo esto es lo que viene en la guía de Bruselas te dice este es el bofre que toma un belga que es un bofre con azúcar este es el bofre que toma un belga de la parte francófona no un poquito más duro luego este es el que toma el turista y este es el que toma el bueno el extremadamente turista ¿no? que pues ni simplemente es absurdo ¿no? pues así os hacéis una idea del tono que pretenden tener estan guías todos los mapas también comparten que están inscritos en un inglés comprensible ¿no? en un inglés sencillo y pues luego también que es fundamental la parte de que todos forman tienen una conciencia de red global en todos los mapas se anuncian los mapas de las otras ciudades olvidé decirlo pero la finalidad de mi ponencia no es solo explicarlo a lo que es este mapa sino también a la gente que sea de otras ciudades pues que lo posibiliten como iniciativa para promover su propia ciudad si queréis que lo hemos puesto en ella pues podemos hablar un poco de de conciencia parece que muy bien entonces la pregunta del millón ¿no? si no tiene publicidad ¿cómo se financia? pues bueno no nos queda otra es un poco la principal característica del mapa es esa libertad que tiene de no hablar de la gente que va a pagarte tiene una cerca total pero luego es también el contrapeso tiene una dependencia muy clara de ayuda del apoyo de instituciones tienes que comunicar muy claramente a las instituciones los beneficios que tiene y eso si encima eres joven siendo un producto bastante novedoso no es fácil ¿no? pero ahí tenéis el hecho de que actualmente se dice en la ciudad de Europa tan mal si es verdad que yo creo que no ha salido antes en España porque en España tenemos unos condicionantes pues que complica todo un poco más pero sí que es verdad que poco a poco pues se ve que la red va creciendo ¿no? principal apoyo bien hecho de instituciones no solamente puede ser a través de fondos en el caso de diputación pues nos ayudó con la impresión aportando directamente ejemplares impresos eso económicamente es una ayuda que no se puede comparar ¿no? luego ayudas oficiales si os fijáis esa primera edición nosotros la sacamos con unos fondos donde el programa europeo viene en el anverso que es el programa de juventud y nación ese programa ahora se ha reemplazado por otro que se llama Erasmus Plus que pues tiene otras características ¿no? apoyo también en entidades culturales en otras ciudades la universidad pues también ha decidido dar apoyo ¿no? o incluso la caña de crowdfunding ¿no? se han editado los mazos de la red gracias a este método pues a media a media no te puedo decir que hayas conseguido todos los fondos pero bueno la verdad que crowdfunding siempre es una cosa complicada ¿no? y bueno ¿por qué es tan importante el punto de vista local? pues principalmente para que la gente no a veces se ven cosas así de absurdas ¿no? esta es una foto de Martin Park de la colección que tiene de turismo y es una pena y la gente va a una ciudad y está en pizza y está en esto y ve en esto y ojalá tuviera un amigo en pizza y le dijera oye ¿quieres saber una tractoría de verdad que está muy bien? ¿quieres saber una iglesia que no visita a nadie pero que resulta que es una capilla y un ejemplo de arte? pues esa es la filosofía de estos mapas y ese es el valor que aporta lo local entonces se intenta también dar a la información que contiene el mapa un enfoque práctico no se hace un enfoque comercial en los mapas que tenéis vais a ver que se reseñan una serie de productos que son sitios donde comer donde divertirse no te vas a encontrar esto de marco incomparable no siempre te vas a intentar dar una clave de algo que sabe la gente local aquí hay un bar que se llama La Libra que está ahí al lado de la Hotel Meliana donde las cervezas son muy baratas y le llevan muchos estudiantes por eso decimos que en el bar La Libra tenemos una bufanda de Pepe Reina que nos encanta y eso al final es lo que crea el vínculo con el viajero porque al estar proporcionando otro nivel de información que no se le puede promocionar ni la guía ni al final la institución que la institución pues al final también lo que crea para la institución no es el producto en sí que lo ofrece sino el sacar dinero no es decir plantear el negocio aquí sin embargo el eje principal es el eje principal es el joven no se trata de que la guía yo que sé sea rica para la ciudad haga rico a los negocios que aparece la guía tiene que ser útil para el joven y si tú haces un buen trabajo para ese viajero ese viajero va a ser feliz va a prolongar sus pernostaciones va a gastar más cuando vuelva a su ciudad va a recomendar la ciudad entonces si tú haces bien ese trabajo el resultado será positivo pero es un cambio de paradigma porque no se trata de hacer que el viajero venga aquí y gaste mucho no se trata de proporcionar la experiencia feliz y positiva que precisamente además lo que van buscando los jóvenes un turismo basado en experiencias experiencias reales y no en el típico monumento o museo nuevo que quiere promocionar la institución de turismo y luego eso como he dicho antes los mapas contienen una información que solo conocen los locales en general esto es por el caso del hombre de río al que echamos de menos que son ese tipo de cositas las que te hace luego saber que has estado en la ciudad y que las vivís bueno ¿quiénes son los promotores reales de estos proyectos? pues son jóvenes con iniciativas y que aman su ciudad y esa es la principal motivación venimos a campos muy diferentes yo por ejemplo yo soy informático y licenciado en publicidad mis compañeros del equipo que coordinamos aquí está una psicóloga y una periodista entonces básicamente es gente que tiene iniciativa en otras ciudades por ejemplo en Bolonia la guía de urgencia de Bolonia le ha producido una asociación de gestor cultural ¿por qué es lógico? porque obviamente cuando una persona de una formación de gestor cultural tiene un bagaje un conocimiento de cultura a la hora de preparar un producto que tiene muchísimo ganada y luego también toda la parte de elaboración de documentos de proyectos para solicitar subvenciones para solicitar ayudas que sea concesión de proyectos pues también hace que el proyecto sea heroio para que lo pongan gestores culturales aunque ya os digo que la principal motivación es que te guste tu ciudad ¿cuál es el origen de estos mapas? muy breve la primera guía de urgencia se editó en los años 70 en Copenhague es curioso porque bueno Copenhague era en los años 70 un ejemplo de libertades y entonces pues llamó la atención de numerosos jóvenes como estos que acudían de jóvenes de toda Europa y que inundaron la ciudad entonces ¿cuál fue la reacción que tuvo el alcalde de allí? pues decir mirad esto se nos va a salir de madre tenemos gente viviendo los parques en los bancos vamos a darle una zona le reservaron un área le cedieron unos barracones militares y el alcalde filmó y dio la bienvenida en esta guía donde dice este año en Copenhague le da la bienvenida a todos estamos muy felices de que los jóvenes tengan otros jóvenes invitados incluyendo aquellos que no tienen el mismo punto de vista que nosotros entonces aquí ya se clama esa filosofía de atla y caloca lo que pasa es que el origen era distinto no se trataba de productos turísticos le estaba pidiendo por favor esos típicos que venían porque no tuvieran en los bancos que no consumieran drogas delante de colegios de verdad pues contenido un poco radical básicamente esa grupa es donde dormir donde comer y donde relajarse pero incluía hasta sitios para bueno prevenir entonces bueno después de esto se editó una guía del hombre se editó Nasterland y no llegó a los 80 eso se quedó así parado con esa filosofía y luego ya en los 90 hubo bueno Nort no sé editó una guía que posteriormente se editó en Nasterland y recuperaron la marca Yusin esta foto es la de Yip claro que aquí se ve el logo original de Yusin que es el que voy a enseñar adelante que no es una foto que haya sacado yo en un jipi y bueno pues esa filosofía es pérdulo hasta que de repente en el año 2002 en Bélgica en Gante se edita ya una Yusin con el formato que tenéis en vuestras manos y se empiezan a expandir por todas las ciudades de la parte de la parte flamenca de Bélgica y se expanden a Bruselas a Bruja a Amberes y ahí ya se empieza a crear una red y se crean consorcios y entonces bueno es lo que ahora si veis aquí está aquí a Isra Piña que es de ciudad de Yusin y luego pues está con otra serie de ciudades de la Periferia entonces se constituye ya una asociación que se llama Yusin Euro que es la que da visto bueno a nuevos miembros y también la que da visto bueno a las publicaciones y de las porque se cumpla la filosofía de Yusin de esta que digo si yo ahora sacara una guía para hablar de los padres de mis amigos pues ellos se darían cuenta y dirían no saca la guía puede sacar la guía pero sin la marca Yusin ellos ahora están trabajando muchísimo en que Yusin se convierta en una marca de calidad ¿vale? entonces se vera mucho por el contenido y cada vez pues también la guía se va profesionalizando un poco que siempre tiene que ese aspecto ahí en el límite ¿no? se dice en la organización que cuando bueno de hecho yo fui el diseñador de esa primera edición hice una primera portada que no le gustó nada porque puse como a un turista con una chica con la peineta y me dijeron Jesús esto es muy mediocre dice tú no me puedes hacer una portada que le guste a tu abuela se tiene que ver que la guía sea joven y no puedes hacer un folleto más de estos que en oficinas de turismo y entonces pues ya me animé y hice eso que bueno no sé cómo había dado pero bueno al final yo me quedé más contento ¿no? y bueno luego en ese trabajo de red pues los miembros mantenemos una reunión anual que se mantiene en Bruselas que es donde está la sede y donde se trabaja el equipo y la verdad que que hay una relación real de red ¿vale? se trabaja mucho ese tema y también entonces es un proyecto cuando mi madre me dice bueno ¿y cómo te vas a hacer rico con esto? y yo le digo no mamá esto es un poco lo que a mí me compensa ¿no? ese trato con otra gente por supuesto en hacer las cosas por tu ciudad trabaja también con el equipo de gente que tienes aquí en Córdoba ¿no? pero la parte esta de red para mí es muy bonita ¿el caso de irse en Córdoba? bueno la presentamos en marzo de 2013 sacamos 50.000 ejemplares nos quedaron unos 4.000 el tema es mantener una periodicidad normal otra diferencia respecto a las guías de viajes normales es que se invierte mucho fuerza en una primera guía y luego se llama por teléfono a los sitios y dice ¿cuál es el precio de este año? y ya con tres llamadas tengo una guía nueva aquí queremos un cambio que cada año la guía refleje realmente el espíritu de la ciudad y si este año el Córdoba sube a primera pues que aparezca en la guía que este año acordaba soy la primera y estamos muy contentos ¿no? ¿resultados del proyecto? conscientes de que esto es lo que preocupa a las instituciones se hizo en el pasado una encuesta de impacto tanto a nivel europeo como sacamos datos también a nivel por gobierno y bueno en resumen uno de cada diez encuestados que tenía la guía decidió prolongar su distancia una o dos noches más solo por la guía que a un índice que a un hombre un 10% suena poco pero para nosotros nos parece altísimo en vista de la inversión que requiere un proyecto así el 27% dijo que cuando volviera a su casa la guía la iba a guardar para enseñársela a sus amigos y persuadirles de que vuelvan a la ciudad o sea se convierten en prescriptores y luego un 46% dice que la guía le ha permitido descubrir sitios que no conocíais y no estaban en nuestra guía esto por ejemplo es un testimonio de una empresa que se hizo a nivel cualitativo además esto no lo utilicéramos nosotros esto lo hizo una empresa que fue la que auditó y bueno pues decía un chico y tal en el 23 años me traje todos esos libros como la Lolliplanet la guía Insight pero desde que tengo los mapas music raramente la llevo conmigo solo cuando necesito más información de fondo pero incluso entonces no añaden tanto a mi experiencia entonces pues tener un testimonio real así que ya está muy bien proyección en el exterior de la ciudad pues bueno yo creo que con toda la mitad lo digo pero que hemos contribuido a posicionar a rejuvenecer el posicionamiento de la ciudad somos una ciudad que estamos muy centrados en el patrimonio y que explotamos la mezquita y la mezquita y la silagoba y la mezquita y tenemos que apostar por propuestas así que ayuden a rejuvenecer la ciudad y hay que romper ese mito de lo que os digo del turismo de calidad este turismo es un turismo mucho más sostenible porque el viajero no se gasta a lo mejor 100 euros en una noche en una cena que igual sí pero va a ir repartiendo esa riqueza por otros sitios y por unos negocios mucho más repartidos entonces con una reducción más grande otro objetivo de los mapas es también sacar al turista de esa zona de seguridad por ejemplo que puede ser aquí la judería y ponemos sitios de otros barrios como Ciudad Jardín o Santa Marina digamos esta maria auxiliadora entonces se trata también de que esto funcione mejor ¿no? y luego hemos introducido a Córdoba en una red de turismo joven europeo pues también es así que perspectiva que perspectiva de futuro tiene el proyecto pues bueno en primer lugar queremos sacar una edición para septiembre de 2014 de momento ya contamos con apoyo de ejecutación otra vez los demás están costando un poquito más de robar pero a ver si lo comencemos no hay aquí nada no que tengamos prisa dejarlo porque es complicado comunicar hechos vosotros lo entendéis pero es muy difícil ni siquiera que te atiendas ¿no? luego por otro lado queremos consolidar la red a nivel nacional si hay alguien que quiere elevar la guía a cada su ciudad va a tener todo nuestro apoyo nosotros no tenemos capacidad de expulsoria ninguna pero con Granada por ejemplo yo estoy dando una relación grandísima y a nosotros nos interesa que se repartan guías de Córdoba en Granada y guías de Granada en Córdoba y así creer crear un tejido real entonces queremos que de hecho hemos solicitado un proyecto europeo para ver si este año pues podemos consolidar un poquito más a nivel nacional en la red como funciona en México o en Italia y luego finalmente la aplicación móvil va a haber aplicación móvil pero la condición es que haya mapa en papel pero bueno va a ser una aplicación móvil gratuita para todos va a tener los mismos contenidos que el mapa y encima va a tener un perro que se va a estar paseando por la ciudad y la gente que quiere encontrarse con otros viajeros solo tiene que buscar al perro y y encontrarlo nada tenemos que ver es difícil de emocionarse con los proyectos propios en fin el próximo proyecto nos lo presenta Antonio Vizcocho y el proyecto se llama Legado Cage Antonio Vizcocho es licenciado en Historia del Arte máster en Gestión Cultural por la Universidad de la Henares y máster en Museología y Museos por la misma universidad pero su principal labor la ha venido organizando hacia la sección cultural su labor como coordinador de las delegaciones de Cultura Turismo y Educación en el Ayuntamiento de Escoya del Río en los años 2005-2010 le han permitido tener una extensa visión de la cultura municipalista y le permitieron tener una multitud de programas y iniciativas entre las que se encuentran publicaciones y jornadas culturales actualmente trabajan en el Museo de la Autonomía de la Universidad y lleva a cabo una iniciativa delegado que he hecho que trata de recuperar para el turismo nacional e internacional un episodio de gran interés como fue el desembarco de la región que he hecho en Coya del Río en el siglo XVII cuando quiera yo aseguro que me voy a mostrar un enraga me dispongo a relatar desde el infilde hogar en la ciudad de Setai los extraordinarios afundecimientos de que no hubieran lugar durante mi expedición y aplicación los hechos de que tengo por bien inscribirles a confirmación no dejarán en la indiferencia a ningunos que no le hiere dispuesto pero lo que aquí se cuenta fue fruto del deseo de mi señor por acercarnos a los grandes reinos cristianos a los tierras con más más que la ullafa de preservar las dos de unión que espero que trospere por la posteridad de los tierras que no olviden y de nossas pain que no跟我 RPM y de nuestra cera y a los tierras 14 de la luna novia, el 15 octavo año en Airaico, nuestro navío, mandado a construir por nuestro señor y llamado Juan Bautista, zarpó con rumbo a Nueva España. Para todos los que embarcamos, son más de un centenar que nobles, concienciantes y soldados, la aventura de llegar al puerto de Acapulco tres meses más tarde, significaba la más grande hazaña jamás lograda por cualquier guerrero de nuestro rey. De las fotos solas, los continuos corporales, las enfermedades propias de la larga travesía y la pérdida cuticuada del rumbo, nos hicieron beber las más grandes y el chiche. Llegaros al puerto de Acapulco, expuestos en rumbo a entregar al rey de Nueva España, las razones, nuestra comitiva, embarcamos a España, desde el cabello de San José. Para más de cuantos meses de viaje llegamos a nuestro destino, a primeros del mes llamado de octubre de 1614. Ante tanta expectación lograda por nuestra embarcada, al tanto el señor Sabla, acostumbrado más acusación de pensosa que el asunto de diplomacia, como en su día actual, el padre Suizo y Sotelo, tuvimos una más grata acogida que jamás un hombre hubiera conocido. Los más altos nobles tuvieron a bien acompañarnos desde la noble ciudad de Sanlúcar hasta la población de Corcorio. El río al que llamamos Alquivir puede navegarse hasta adentrarse en la tierra y por corazón está la más hermosa ciudad de las poblaciones conocidas. Nuestra población, que era de poco más de 30 vineros, fue agasajada por la población con la más alta preventa y acogida como el más grande acento. Tal estiman por pesar a nuestros habitantes, que al futuro de los nuestros tuvieron por bien formar una familia cristiana, y este, de lo que siempre hiciese a motivo de fulgolazos de hermanamiento. El recibimiento en las afamadas ciudades de Serena y Madrid, desde este tiempo la patro de los santos no conocidos, fue digna de la paz al cristiano. Nuestro encuentro común en España, subsupuso el cumplimiento de un deudo de su fin, medir al mismo mayor amistad y relaciones con nuestro Shogun. En la que la misma ciudad me conocece, como estiando tomando el nombre de Felipe Francisco de Cercurio, como holanda, la que había ceremonia en acompañamiento de tan grande sabiduridad, la misión empezaba a dar sus frutos. Pero a partir de nuestra llegada a Roma, nuestra visita al Santo Padre Paulo, todo comenzó a cercerse de manera que la falta de albuerzos y razones fieles hacían presagiar que esta visita estaba a punto de llegar a su fin. De nuevo esta semilla sin pasar por Madrid o por el preso deseo del rey, una enfermedad de tuvo retirado en el santo pepino de Loreto, donde mis pensamientos no daban en la más profunda reflexión. La ausencia de respuestas y compromisos aceleraba con prendura en nuestro regreso. Hasta 1620 no pise de nuevo la ciudad de Setán, si de la dos años de visión de todo y fructosa. Hoy escribo estas líneas como testimonio de la tristeza que me ofrece el sentir, que nunca más volveré a largar con el parmigrido. No poder compartir con acciones habitantes de ser de la primera, la maravillosa puesta su sol, sentir la larga a las festivales, o emocionarme con personas a de tan buena fe. Al menos, algunos de los que parcan a los de sesenta y tuvieron la oportunidad de vivir la paz y prosperidad por los dos años en que está en el tierra. La semilla de estos mis hermanos terminó, y los días con su legado y el suyo se funda en nuestro sol. La semilla de estos mis hermanos terminó, y los días con su legado y el suyo se es muy complicado explicar lo que se puso esta expedición. En el primer lugar quiero agradecer a GECA que haya contado con este proyecto de otro que llevamos un año haciendo un cargo de grupos, visita a nuestro municipio que hoy del río, y lo quiero agradecer porque realmente estas cosas son valores de oxígeno para una empresa que está empezando, ¿no? que lleva trabajando por un tiempo, así que yo realmente ya solo de ir por teléfono, que ha dado todo el tiempo yo realmente lo agradecer. Bueno, los cinco minutos que me quieran los voy a consumir, diciendo varias cosas, tenía programado, hay un powerpoint sobre algunas imágenes, en las que quería comentar que esta expedición que se produce en el siglo XVII, y que se embarca desde Sendai hasta Corea del Río, es una expedición que fue un fracaso, pero un fracaso evidentemente porque la política japonesa empezó a cambiar, nada más salir el navío de Shinomaki y de Sendai, cuando llega a, solo por buscar cuando llega a México, ya habría cambiado muchísimo las cosas en Japón, bueno, todas las cosas, todas las premisas y todas las cartas que llegaban a Sevilla, y al Pablo Pablo V, todos estaban pidiendo muchísimos más cristianos, mayor evangelización, cuando se había producido un cerramiento del propio país japonés, a través de la dinastía de Tokugawa, o sea que era imposible que esto fortificara, ¿no? Pero bueno, este episodio que es tan interesante, y que es uno de los post-contactos, y de los más antiguos contactos entre Oriente y Occidente, sí que tiene una huella fundamental en nuestro municipio, en Corea del Río. En el foro donde hemos estado hablando de la investigación, la labor investigadora para la gestión cultural, se les estaba diciendo a los proponentes como un ejemplo de que la investigación, que ahora ha sido muy, muy, muy fructífera en torno a este tema, pues nosotros hemos cogido esa investigación y la hemos puesto en valor, la hemos puesto en valor a través de un producto cultural. Estaba diciendo a las compañeras que hay que denominar, yo siempre denominar a este producto cultural, es un producto naturalmente que sale de, en este caso, de la investigación, pero también de muchísimas materias culturales que rondan en torno a nuestro producto. Vamos a pasar, por favor, la diapositiva. Sí, a ver si funciona. Bueno, estaba diciendo, repasando, porque las imágenes primeras son la historia, ya hemos visto el vídeo, entonces... Un poco el cristianismo en Japón, como se introduce a través del siglo XV, con los primeros, cuando las embarcaciones llevaban a los conquistadores, pues también llevaban a las órdenes mendicantes, las cosuitas, franciscales, etcétera, etcétera. Y con ello se introduce el tema cristiano, en el extremo oriente. Hoy, eso siempre lo explicamos, sobre todo para las visitas que vienen, hemos trabajado muchísimo más, dicho sea de paso, con el turismo regional, con gente de Grada, de Córdoba, de Huelva, de Cali, de muchísimos pueblos, que con el turismo japonés, que también hemos trabajado mucho, pero interesa muchísimo la Andalucía, porque es un episodio muy singular dentro de la cultura Andalucía. Entonces, bueno, algunos fijaros, desde el siglo XVII, cómo nos aparecen estas... María, parece Buda, pero sí es María. Maruya, para ello. Hay una serie en el que el cristianismo, a partir del siglo XVII, empieza a ser el cristianismo prohibido, hasta el final del siglo XIX. Fijaros, estos que ascuren Grishitán, tienen que vivir, pues, escondidos, ¿no? Está el periodo de las catacumbas para él, que va a durar hasta el final del siglo XIX. Esto es lo que va quedando ya, el cristianismo, porque el cristianismo se prohibió, pero va quedando una simbiosis entre cristianismo, sintoísmo, budismo, etc., etc., que da lugar, precisamente, a estas cosas, ¿no? ¿Quieres algunas matazas de jesuitas, no? ¿Perdón? ¿Quieres algunas matazas de jesuitas? Sí, sí, muchísimas. La más importante es la de los 23 mártires de Nagasaki, que tiene mucho que ver, porque un hueso de uno de los 23 mártires de Nagasaki está hoy en el monasterio de Loreto, en Espartina, muy cerca de Sevilla, por donde pasa también la expedición que he hecho. Bueno, ustedes sabéis que muy cerca de Nagasaki se produce la bomba atómica, que arrasa con una de las principales iglesias que a partir del final del siglo XIX se instala. Pero bueno, a lo que vamos. Fijaros que esta alegración, esta expedición que he hecho fue un fracaso desde el principio, nos deja una persona muy importante, que es este personaje que es Asikura Suninaka, Asikura Suninaka, viene de embajador con esta expedición, hoy Asikura, pues, fijaros, es la forma de transformar un personaje histórico, un embajador que está lleno de leyendas, Shisei Kuwendo, que es escritor japonés, escribe en los años 80 una novela, que va a ser leída por cientos de personas por millones de japoneses, que nos va a abrir el camino a una hazaña que desconocía tanto en Japón como en Corea del Río. Claro, se conocía la vida de Japón, Japón es un poco de Corea del Río, más desistente actualmente. Y esto se lo decía a una compañera como Juan Manuel Suárez Japón, que fue el consejero de Cultura precisamente, la consejera de aquí de la Junta Andalucía, un investigador evidentemente de su propio apellido, pues decía que su abuelo, escuchaba a su abuelo, además, no se conoce nada, escuchaba sobre decir cómo, es una delegación de los japoneses que no hace mucho tiempo chiquil, fijaros cómo se contaba, que daba la tradición moral, pero en un capítulo de su vida, ellos no conocían nosotros tampoco, entonces cuando se empieza a investigar estas cosas, los archivos parroquiales, y empiecen a aparecer los primeros nombres de apellidos Japón, que además coincide con la fecha en la que la delegación Kaichu está por el correo del río, pues entonces existe un vínculo de sangre tremendo. Actualmente se está haciendo a través del ministerio japonés, del ministerio de la presidencia, digamos, y el gobierno de España, pues unos análisis genéticos entre japoneses y españoles, japoneses y coreanos, para saber desde ese punto de tu personaje, saliendo de la ciudad de Sendai, hace cuándo ha sido un año, hoy, esa genética, ¿qué tiene que ver con los japoneses? después del río, para comprobarse, absolutamente de que suele, totalmente cierre. Los resultados salgan, entonces, de los tres o cuatro meses, aproximadamente. Bueno, aquí hay una técnica de uno de las embarcaciones que está en el puerto de Ishinomaki, de donde salió. Fijaros, en el viaje de hicieron, yo no voy a recargar el viaje, un viaje de ida y vuelta, siete años de viaje, una cizada tremenda de la del siglo XVII, cruzada dos océanos, y a ver al Papa, y ahí, tremendo. Bueno, asegura suena que a un personal cliente, pero no sabemos qué pasó con él, no sabemos si, lo más normal, es que como se convirtió el cristianismo, cuando llegara por los Tokubago, pues sería, sería ejecutado, el que no se sabe fue el fray Bissotero, que fue quemado en la huera, en un muro en 1622. Es un plano de gobierno antiguo, en el que, bueno, las embarcaciones, fijaros, en el Guadalquivir, ese Guadalquivir, que el rumbo hacia Sevilla, ahí hacía un meandro enorme que hoy en el caso, en el siglo XVII, en el siglo XIX, perdón, este se cambió, por esa corta, hacía que los barcos ya no llegaran a Sevilla, los barcos de gran troleaje, por eso, se quedaron en el colo, y ahora en barrio, una semana, antes de llegar, por la Galancia de Sevilla, pero es que ese acontecimiento, fijaros, en la historia, muchas veces, pues no entiende de nada, sino que, un hecho casual, no me da lugar, a que hay muchísimas personas que hoy que se apellida en Japón, precisamente por este hecho. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros explicamos cultura, patrimonio, historia del Corea del Río, ligado a los elementos que la alegría que he hecho, vio en el siglo XVII, los elementos que estuvieron presentes durante el siglo XVII, esto estaba bien en el mente, estamos hablando de los bienes de interés cultural del Corea del Río, y fijaros, en alguna foto interesante, porque, este es el decimopuerto descendiente de la aseguración de Naga, ayer el penicillado de la opinión, en el siglo XVII estuvo aquí, en el siglo del Corea del Río, el 13 de Jumo, un día antes que viniera el príncipe Narurito, al Corea del Río, príncipe heredero de Japón, estuvo el año pasado al Corea del Río, un acontecimiento circular, un viaje que hacía España, solamente a cuatro puntos, pero incluye en su visita el príncipe heredero al Corea del Río. Fijaros, la repercusión que tiene todo esto, el pueblo de la calle, un pueblo que no es pequeño, un pueblo grande, un entretenido de habitantes, y lo que se supone para el aprovechamiento cultural, turístico del municipio, la del Río y el Veredero, que es una persona muy cerrada, además de su costumbre, ha sido en la casa imperial japonesa, pero aquí se saltó todos los protocolos, a pesar de que la gente decía que aluqito la nascito, sin mojito, no, no, la gente no le va a pasar, ahí en la distancia de los japoneses a la gente le desentiraba, le daba la mano, y además el pueblo joven no recibe regalos, no deja la baja simple, la casa imperial no deja recibir regalos para que se puse un paño, en fin, lo que estamos hablando es que esa cercanía, esa cercanía, es un aprovechamiento para un uso cultural, turístico de un producto, que es lo que realmente es mejor para nosotros como gestor cultural. Bueno, fijaros, porque muchísimos estos, estos estos sacados, de distintas empresas conmianas, solo, ese es el escudo del ayuntamiento, podría poner muchos más, pero fijaros cómo se aprovecha ya, para todo tipo de eventos, el tema japonés está muy de moda, además que los establecimientos coreanos es una cosa muy singular, que a dos ciclos de la ciudad en Sevilla, tú vayas a un bar y te pongas a quedar en castellano y japonés, ¿qué es lo que te ves? O que vayamos a la peluquería, ¿quiere usted que ha analizado japonés? Pues usted, ¿no? O que, por ejemplo, en todos los faldones de los comercios, pues usted, pues esto, carnicería, ¿eh? Y, por la carnicería japonés, ¿no? Estas cosas, o el monumento, parezca, es el letrero en español, y que ya es difícil que lo ponga en español, ¿eh? Pues ya, como parece que en español es japonés, ¿no? Esas cosas que nos están pasando. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? O Japón, la iosa, el que se llama Japón, pues él, lo pone su serio japonés, se siento orgulloso de ello. Esto es muy importante, ¿eh? también ha salido la palabra, yo no, la he dicho yo, ha salido la palabra, en una forma anterior, porque ha dicho yo, se ha resultado el parado, el turismo genético, ¿no? Pues el turismo genético, evidentemente, tiene una fuerte cargación, una fuerte cargación emocional, lo que va a consolidar, lo que puede consolidar, lo que está consolidando, un tipo de turismo de otro país. Me quedan solo dos fotografías, fijaros, esto es una de las fotografías recientes, una de las exposiciones recientes, que se han realizado en Coria, con los 600 rostros, 600 y pico rostros de los japoneses, 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 japoneses de coria, se han fotografiado los primeros planes, y fijaros por qué, esta exposición, el ámbito de los japoneses, pues eran super orgullosos, y todo que se llama Japón, yo también soy en Japón, yo soy en Japón, no lo llevo en el ámbito, no lo llevo en la sangre, porque mi abuela era Japón, entonces la rama de la mujer se quiere, entonces yo, a mí por ejemplo, cuando yo lo digo, sobre todo cuando viene gente de Monachiro, y dice, tu niño pues tiene tu cosita de japonés, los ojos no se que me llaman, bueno pues sí, pues sí estoy muy japonés, ¿no? También los japoneses, por ejemplo, hay una vinculación entre el pueblo urbano, y los visitantes que nos vienen, que al momento, claro, esto es una cosa que es tremenda, lo que yo iba a juntar, saca, desde lejos viene sacando el carnet, cuando me ven con un grupo de japoneses, a mí o algún compañero, viene sacando el carnet, y le dicen a los japoneses, mira que yo también soy en Japón, y claro, los japoneses siempre tienen el mismo objeto, que es muy gracioso, y le dicen que es muy gracioso, pero bueno, ooooh, porque son muy muy largos, y hace producción, y tiene el mismo país, deseando esa emoción, que es muy curioso, estas cosas que parecen que son anecdóticas, es un atractivo tremendo para el mismo, podéis imaginar, pues, el que se vaya después, con ese sabor, desde hace 6, 20 mil fotos, con japoneses, con japoneses, y para matar a ecoria, pues fijaros, cada 20 o 25 metros parándose con, y esto es bueno, es positivo, porque la gente hace, como 7, 7, 8 años, cuando empezaron a manejar Japones, y sacó así de forma, que venían, porque venían a alguna vía, pero todavía hubo una actriz, no sé qué, era muy gracia, era muy gracia, el recibir el turismo, por el que está, es que no lo trae nada, que pongan a Mitsubishi, o la Fugishi aquí, o en, entonces, bueno, fijaros, está aquí, el príncipe Narudito, en uno de los colegios de Corea, donde le cantan, y aquí nos siembra, es Sakura, uno de los elementos fundamentales, cuando vamos a poner, planta o Sakura en un lugar, que reparece por si, esos lazos, de unión y de fraternidad, Virgilio Carvajal Japón, uno de los impulsores, a las personas, que impulsó todo esto, durante los años 80, cuando salió todo este boom, siempre esto lo recordamos, no sé si de por qué, fue el impulso, de todo esto, de toda esta investigación, de esta labor investigadora, en torno a los japoneses, y bueno, y ahí tenéis alguna fotografía, con los japoneses, porque, para nuestro botón, pues, que sí, que esto es verdad, que estamos trabajando con ellos, que estamos trabajando con ellos, que es en Cartaconia, y que se encuentran, pues, muy a gusto aquí, a estos, algunos grupos regionales, y con eso termino, yo espero que os haya gustado, y les ha gustado. Seguimos con Ana Jarnal, que es gestora cultural y documentalista, por una parte, el equipo técnico de ACES, Asociación de Gestores Culturales de Extremadura, desde el año 2008, donde se ocupa de la gestión, y coordinación, del observatorio de Tremenio, de la aventura. Nos presenta, la jornada, el proyecto, la jornada de turismo cultural en Extremadura. Bueno, me la ha puesto súper difícil, pero no lo voy a poder hacer también, cuando quedo desde allá. Bueno, me ha tocado a mí, somos tres compañeros en el equipo técnico, lo hemos hecho a suerte, yo soy la más suertuda, y me ha tocado. Lo que os voy a presentar, es una jornada de turismo cultural, que queremos hacer, bueno, lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer, en octubre, en Extremadura, y, ¿por qué nos contamos acerca de la jornada? Pues, un poco, como vosotros, este foro, o sea, nosotros nos dimos cuenta, que, el turismo cultural, tiene un potencial, un gran potencial, y que, cultura y turismo, tienen que ir de las manos, y, tienen una potencia, desde el punto de vista, del desarrollo, económico y social, del territorio. Además, nosotros, llevamos, un par de años o tres, trabajando, con ayuda del Ministerio de Educación, Cultura, y Deporte, en torno a, industrias culturales y creativas, organizando foros, por ejemplo, en torno al empleo, la sostenibilidad, la innovación, y, la gente que va a esos foros, nos reclama, cada vez más, a nivel sectorial, o sea, un poco más, por sectores, y de manera más específica. Entonces, este año, hemos decidido presentar, la UNIFERI, un proyecto más amplio, donde habría diferentes encuentros, pues, de artes escénicas, de artes visuales, y, una parte a la parte, sería, la jornada de turismo cultural. Se harán, el 28 de octubre, del 2014, y serán en Mérida. Las íbamos a hacer antes, pero, hemos tenido, bastantes dificultades, para poner de acuerdo, a todas las administraciones, que nosotros queríamos, que estuvieran presentes, porque nosotros no teníamos, una jornada de turismo cultural, sin que estuviera presente, la Dirección General de Turismo, o la Dirección General de Promoción Cultural, y, y entonces, al final, hemos conseguido que participen, y que quieran colaborar, todos nosotros, y estarán, ahí. Las vamos a hacer, como os he dicho, en Mérida, en Mérida, tiene una escuela superior, de hostelería y agroturismo, regional, que es donde lo vamos a hacer, ¡Uy, qué rato! que es donde lo vamos a hacer, porque además, creemos que es el sitio perfecto, donde está, que es un centro de referencia, nacional, de formación, en turismo, y, pues, qué mejor que los gestores culturales, vayamos ahí, a hacer nuestra jornada. Tenemos un programa provisional, como nosotros, el concepto de turismo cultural, ha sufrido, varias revisiones, a lo largo de los años, entonces, nosotros queremos empezar, con una ponencia, donde se, se sienten un poco, las bases reales, de, de qué consideramos, que es turismo cultural, que, aunque después de hoy, no sé si tenemos que decir, turismo y cultura, o sea, ya, dudamos, eh, seguiríamos con otra, con otra parte, que sería, eh, relativa a, qué pueden darnos las instituciones, o en qué pueden actuar las instituciones, donde estarás en YouTube, donde tenemos que pensar que presenten, el, el portal que han presentado hoy, que es España y Cultura, eh, donde se presentará la estrategia de turismo cultural, de la, del gobierno de Extremadura, porque esta mañana, por ejemplo, se hablaban de cifras que tenían, representan turismo cultural, aquí en Andalucía, y es que nosotros, estamos empezando ahora, porque la, nuestra estrategia regional de turismo cultural, se presenta el 16 de julio, hasta ahora no había nada, o sea, bueno, no había nada, no, perdón, el gobierno no tenía planes estratégicos, en ese sentido, también se vamos a trabajar con las diputaciones, que tienen planes de, de, de turismo, de, de turismo, donde ya incluyen el turismo cultural, eh, luego pasaremos a una parte, eh, donde queremos, realmente conocer, si el, el turismo, el turismo cultural, es realmente una fuente de empleo, y de, y de enriquecimiento, y vamos a tener en contacto con varios, con varios ponentes, entre ellos, el festival de Mérida, porque nos parece un ejemplo perfecto, de, de cómo un evento cultural, que lleva 60 años, sea, un, está ya plenamente entregado en territorio, y supone un, un, un ejemplo, de, de evento turístico, que atrae a gente, cada verano, a la ciudad de Mérida, eh, queremos poner también a los profesionales, que trabajan en el sector, los del cláster de turismo, eh, las asociaciones de, de trabajadores de, de turismo, ops, que voy, lenta, y, 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 y demás, luego, por la tarde tendremos el 10 por 10, que a nosotros es la parte que más nos gusta, porque realmente, lo que queremos saber es, qué se está haciendo, y qué se está haciendo bien, entonces, un poco, siguiendo el, el, la metodología de este showroom, sería el 10 por 10 de turismo cultural, 10 por 10 culturales, 10 minutos, con 10 imágenes, eh, lo queremos hacer abierto, pero así es que ya hicimos, abrimos un periodo para que el día se presentara, y ya tenemos varias, entonces, por ejemplo, muchos hablan de turismo gastronómico, en Extremadura, se está potenciando mucho la ruta Ribera del Vino, Ribera del Guadiana, y tiene una primavera en Hogar Solónica, donde, donde trabaja mucho el cine, la literatura y el arte, por ejemplo, se está llevando el microteatro a las bodegas, de las bodegas, donde se hacen ya representaciones teatrales, tenemos socios, que, que están empezando a trabajar, en el entorno del turismo cultural, tenemos un socio, por ejemplo, que acaba de abrir una agencia de viajes recesiva, de turismo de experiencia y turismo cultural, tenemos otro socio, que está haciendo apps, de, que son guías turísticas, de Cáceres, que están haciendo a la de, de otras provincias, eh, otro, otro ejemplo, pues serían, por ejemplo, los caminos a Guadalupe, que aprovechando las pregnaciones de, de hace tres o cuatro siglos de Haciano a Guadalupe, se están haciendo recorridos, que son culturales y turísticos, y, también un poco relacionar con la recuperación de la arquitectura popular, y unidad a la astronomía, en un pueblito de Cáceres, que tiene un cielo tremendo, están recuperando antiguochos, aunque se llaman guíos, para, para, preparados con telescopios, que están, con los que te permiten ver todo el cielo, y son, son los ambientes turísticos, por ejemplo, y todo esto, no se puede hacer, si no es, si lo que hay estas veces, en colaboración con el Observatorio de la Cultura, si no nos apoya económicamente, la Dirección General de Promoción Cultural, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, la Universidad, la Escuela Superior de Estelería y Turismo, que nos cede las instalaciones, y nos hace la comida, y Patrimonio Cultural. Y os invitamos a todos, por supuesto, que bien. Gracias. A continuación, me voy a exponer Silvia Soler, que es doctora en traducción e interpretación por la Universidad de Córdoba, en 2013. Su tesis, el texto sobre la autodescripción para personas con discapacidad visual en museos de arte. Personal docente e investigador contratado en el Departamento de Traducción e Interpretación de esta universidad entre 2010 y 2014. Es miembro del grupo Aula de Investigación del Texto Multimedia del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada y ha participado en varios proyectos relacionados con la traducción y la accesibilidad. En 2013 fundó, junto con dos colegas de la Universidad de Granada, Gala Rodríguez Posada y María Olaya Nuque, colminero en la Asociación de Calidoscopios. Nos va a presentar los proyectos de la Asociación de Calidoscopios. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la oportunidad de hablar un poco de estos proyectos, de esta asociación aquí en este foro. Bien, Calidoscopios, como ha dicho Tomás, nació en 2013, con el objetivo de desarrollar actividades de fomento de la accesibilidad a la cultura, de manera muy amplia. Para ello, llevamos a cabo el objetivo general de llevar a cabo actividades de divulgación, formación, investigación y desarrollo de proyectos en varios ámbitos, patrimonio natural, artes visuales, artes escénicas y tecnologías de la información. Hoy me gustaría centrarme en algunos proyectos que hemos estado llevando a cabo en el campo de las artes visuales. Como se ha comentado en mi presentación, tanto yo como mis dos compañeras venimos del ámbito de la traducción y la interpretación y habíamos estado entre 5 y 7 años trabajando e investigando diferentes proyectos relacionados con la aplicación de la traducción y la interpretación como recursos de accesibilidad universal a la información, principalmente en cine y después en museología. Decidimos centrarnos en esto que mejor conocíamos, en estos inicios de la asociación, que son dos, bueno, varias técnicas de traducción y interpretación. Una es la de descripción, otra es la interpretación en lengua de signos y otra es el subtitulador para personas sordas, dirigidos a lo único con una discapacidad sensorial. La descripción se define como un texto descriptivo, altamente descriptivo y muy bíblico, que permite traducir un mensaje visual en un texto o un discurso verbal, o puesto por palabras, para facilitar el acceso a ese mensaje visual a personas ciegas o con baja visión. Esta técnica, que nosotros denominamos el área de la traducción como traducción intersemiótica, entre modos semióticos, se aplica en diferentes contextos, en pinturas, cultura, teatro, películas, monumentos, danza, un evento deportivo, es decir, cualquier mensaje visual donde el contenido de los signos y técnicos visuales es relevante y debe ser transmitido a una serie de personas que no pueden acceder a él por esa limitación. Si podemos hacer clic en este tono, vamos a escuchar solo un principio de... ¿Atrás? ¿Acá? Sí, un momento. Se encuentra usted situado en el eje principal de la exposición. Tiene adelante el Guernica de Pablo Picasso, la pieza más importante de las colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el núcleo de esta exposición. Picasso recibió a comienzos del año 1937 el encargo de pintar un gran mural para el pabellón de España en la exposición internacional de París de ese año. Tras varios meses sin acometer el trabajo, el 1 de mayo, Picasso inició los primeros objetos que culminan bien este monumental y sobrecoge Torbienzo. El reto de antes de su pulso creador fueron las imágenes aparecidas en la prensa del guampado y la de la local más básica de México por amigas alemanes aliados de Franco, efectuado el 26 de abril de 1937. Sin embargo, no hay nada en el cuadro que nos diga que se trata de ese lugar concreto. No hay referencias temporales o espaciales. Solo encontramos destrucción, muerte y dolor. Por eso, el reto ha sido considerado como una decencia universal e intemporal de la barbarie, el dolor o la destrucción, causadas por los conflictos médicos. El Ternica es una obra de gran complejidad, no solo en términos de representación, sino también en sus textos interpretativos. Es un lienzo enorme, de más de 7 metros y medio de largo por unos 3 y medio de alto. Recorrer toda su longitud supondría dar unos 12 pasos, mientras que su altura es equiparable a la de dos personas de altura media, situadas la una sobre la otra. Pintada en óleo, la obra presenta una composición triangular, en cuyo verces es superior a una gran lámpara eléctrica que ilumina toda la escena. Esta lámpara, rodeada de una especie de rayos de forma puntiaguda, que se propagan en todas direcciones, podría ser una alusión a las bombas inferiarias lanzadas por los aviones alemanes. No hay color en el Ternica, solo blanco y negro y una amplia dama de grises. Es un recurso empleado por Picasso para incidir en el gramásismo de la escena, en el dolor y el sumimiento de sus protagonistas. Lo que hemos escuchado es un fragmento de la audiodescripción del Ternica, de la Reina Sociedad de Madrid. En este caso, esa audiodescripción se graba y se pone a disposición de visitante, pues es un dispositivo de reproducción de diferentes tipos. Otra modalidad es la audiodescripción en directo, que se realiza durante una visita. Como habéis podido comprobar en la grabación, realmente es un texto en el que se incluyen dos tipos de información. Está ese texto descritivo, altamente descritivo, y por supuesto está información contextual relacionada con la historia del arte, el contexto de producción de esa obra. Como dije al principio, me gustaría enseñar hoy algunos de los proyectos que hemos estado desarrollando en la audiodescripción museística, y en concreto, en la visita guiada a audiodescripción en directo, que se realiza con el grupo de visitantes al museo. En estas visitas combinamos la audiodescripción con exploraciones táctiles, de diagramas táctiles, realizados con diferentes técnicas. Hay a día de hoy empresas, tanto en España como en Europa, como en Estados Unidos, que investigan y desarrollan diferentes técnicas que permiten trasladar las imágenes bidimensionales de las obras de arte a láminas en relieve, que permiten trasladar de una forma, a través de otro medio, de otro modo semiótico, esa obra de arte, ese mensaje visual a las personas que no pueden ver o que tienen dificultades de visión. Además, en algunas visitas audiodescriptivas, tanto en museos como en exposiciones, utilizamos otros sonidos, aromas y sabores que son evocadores del contexto de esa obra, y que contribuyen a crear una experiencia multisensorial de la obra. Y, por último, combinamos esa visita audiodescriptiva con talleres de expresión artística, si se quiere de arte-terapia, muy libres, en los que se trabaja siempre con materiales adaptados a las personas que tienen esa discapacidad visual, esa imitación visual, como son pinturas con texturas, se utiliza mucho el polar, papeles con una textura muy marcada, en fin, representaciones tridimensionales, se trabaja mucho con goma eva, en fin, cualquier tipo de material que añade tridimensionalidad a la obra. Y los dos tipos de actividad que venimos haciendo son, por un lado, una visita dirigida exclusivamente a un grupo de personas con discapacidad visual y sus acompañantes, por supuesto, que pueden llevar, y otra, que es una visita inclusiva, en la que, además de ofrecer esta posibilidad de acceso a personas con discapacidad, se invita al público con otras discapacidades no visuales o sin ninguna discapacidad, a disfrutar de esta manera multisensorial e innovadora diferente de acercarse a las artes visuales. Estas fotografías que veis aquí corresponden a una exposición multisensorial de pintura, fue una experiencia bastante pequeña, pero interesante, que se realizó en el Instituto de la Juventud de Granada, que nos dio el espacio de su patio, y en torno a una exposición de mujeres del mundo, de retratos de mujeres del mundo, se han llevado a cabo esta experiencia multisensorial, en la que, como veis, se llevaron telas, tejidos relacionados con las dos obras, o las dos mujeres, y culturas representadas en las dos obras que se escogieron, que era, veis aquí una fotografía de, es un kimono, porque había un retrato de una mujer japonesa, se llevaron también elementos olfativos, digamos, para explorar con el sentido del olfato, tés, inciensos, especias, y también el sabor, estuvo presente en esa actividad. Estas fotos corresponden a una actividad más reciente, que hemos llevado a cabo en el Museo Cajaranada, en su exposición permanente de arte, en torno a la obra de José Guerrero, que se llama El Describiendo al Guerrero. Estas actividades se componen de dos partes, esa primera parte de visita guiado y descriptiva, con un grupo de personas con discapacidad visual, y esta es un ejemplo de visita inclusiva, hubo también personas sin discapacidad visual. En esta fotografía, se ve uno de los tipos de diagramas que elaboramos, en este caso, a ser obras abstractas, las otras técnicas no son tan adecuadas, y se decidió utilizar, realizar a mano diagramas de goma eva con diferentes niveles. Y estas son imágenes del taller de arte-terapia, o expresión artística, que se realizó después. Estas son otras imágenes de este taller, en el que las personas con y sin discapacidad, todo el grupo de visitantes, pudieron, a partir de la obra de Guerrero, y el material que se les ofreció desarrollar, y su creatividad y expresión. Esta es la segunda parte de esta serie de visitas, que verse en torno a la obra de Picasso, a una serie de cinco grabados, que forman parte de la dirección permanente de arte de este museo, y la dinámica fue la misma. Aquí vemos la visitación descriptiva, la ascuración de un diagrama, que este diagrama en particular está realizado con la técnica del horno Fussel, simplemente realizamos una representación simplificada, siempre de los elementos más representativos o más importantes de la obra, porque el sentido del tacto, digamos, requiere esa simplificación, si se reprodujera tal cual una obra bastante compleja, con muchos trazos y muchas texturas, confundiría mucho el sentido del tacto. Entonces, primero realizamos una simplificación de la obra original, después la imprimimos, y la pasamos por un horno Fussel, la imprimimos en un papel termosensible, y se pasa por un horno Fussel, y hace que las líneas en tinta negra, en la tinta de tonel, reaccionen y cobren relieve. Diferentes relieves según el grosor y la opacidad o la saturación de las líneas. Aquí vemos otro diagrama, con el diagrama de Picasso, y estas son imágenes del taller de escueso energística que se realizó posteriormente. Bien, esta actividad de pop-up Granada fue un encuentro para diseñadores y jóvenes creadores de diferentes áreas que se realizó en septiembre de 2013 en Granada, y a la que tuvimos la suerte de ser invitadas, cuando acabamos de crear la asociación, para aportar ese punto de vista de la accesibilidad universal en este evento. Lo que se hizo fue una visita, bueno, no fue visita porque no hubo un recorrido, pero bueno, un taller, digamos, de arte accesible, en torno a dos obras escultóricas de un joven creador, fue inclusiva o personas con discapacidad, y en este caso actuó también o funcionó como una actividad de concienciación, sensibilización, porque se propuso a los asistentes sin discapacidad pues cualizar todo el evento, toda la actividad privándose de su sentido de la vista. Y posteriormente, pues también hubo la nueva parte de expresión. Vamos a ver un breve vídeo, muy breve, para que veáis un poder de consistir. Vamos a ver un breve vídeo, muy breve. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, en el caso de la escultura, y de estas esculturas, se fundó tocar la obra original, por lo cual, normalmente, no hace falta un diagamatati, o sea, una reproducción, y nada de este tipo. Y la siguiente, que es igual de breve, es... una muestra de las actividades, las visitas que hemos estado realizando en el Museo Seguridad de Madrid. Dos visitas, hay veces últimas, estas sí, elegidas únicamente a personas con discapacidad visual, aunque ya, el mes que viene, el septiembre, que es una de las actividades inclusivas. Porque... Todas estas actividades, tanto las de la edad, tanto las de la edad, tanto las de la edad, que hemos estado realizando la colaboración, de... restringirle de la ONCE, que, que humaniza en el Coringeo, de otro tiempo. Y, los desplazamientos de luz, la venta de señal, de todos los demás. los de los filiales de las plantas, la ventana de la zucchana de la cabeza. En este caso, se utilizaron láminas o diagramas táctiles, elaborados con una... técnica diferente, en terzo formado, no se refiere en plancha, en plástico, material plástico que se realiza en la obra y en las asociaciones que se producen en el museo. La característica, como veis, es que no es una primera cosa de la creación, porque es una reproducción negativa de la vida. Sólo desde la hora de la vida. A veces las personas que no hacen un museo pueden producir un museo y que no se refiere a la obra final de la creación, en las asociaciones de la creación de las personas que no hacen un museo. Y que no se refiere a la obra. Esto es lo que acaba de realizar en España, una empresa que se llama TaxGruafix, está en Barcelona y es una representación europea de TaxGruafix, que se inició en Estados Unidos, en Nueva York y sigue allí, donde realmente se inició todo esto de lo que estoy hablando hoy. Y nada más, para terminar quería hablar brevemente de otra de nuestras vías de actuación que estamos empezando, porque la formación es muy importante. Si es bien cierto que en los últimos 5 años la visibilidad museística y la visibilidad museística ha evolucionado mucho, y la legislación en la que se ampara también, también es necesario que haya formación para que todo este conocimiento, toda la investigación y las experiencias que se han llevado a cabo en este ámbito, en todo el mundo, se puedan trasmar en nuevos proyectos. Muchas gracias. Y ya por último nos van a presentar el proyecto Dolium GeriTouch Solutions. En este caso nos van a presentar un equipo compuesto por tres personas, Francisco Javier Carmona, Jerónimo Sánchez y Francisco Creco. Francisco Javier Carmona es arquitecto por la Universidad de Sevilla con conocimiento de construcción sostenible por la Escuela de Organización Industrial. Fundador de la Tercera Arquitectura y cofundador de FUTUREO, WINDY. Generador de nuevas ideas y formas de habitar. Desarrolla su actividad en el diseño edificatorio, principalmente en el área residencial y de infraestructuras turísticas, así como en el asesoramiento técnico a empresas privadas y administraciones públicas. Jerónimo Sánchez es licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Arqueología por la de Sevilla y colaborador honorario del Departamento de Prehistoria de Arqueología de esta Universidad. Autor de Borealmonografía científica y libros de divulgación, así como de numerosos artículos en revistas científicas españolas y extranjeras. Actualmente es asesor científico del Proyecto de Recuperación de la Ciudad Romana de los Basales de Zaragoza y codirector del proyecto de investigación que el Instituto Arqueológico Alemán patrocina en el yacimiento de Losillas, de Añora, por otro. Por último, Francisco Crespo García, arquitecto por la Universidad de Sevilla y máster en Ciudad y Arquitectura Sostenible. Desarrolla su actividad libremente en trabajos de arquitectura y urbanismo. Fue fundador en 2010 de la Agencia de Diseño y Tecnología Social Colaborativa. coordinador de actividades de la Fundación Arquitectura Contemporánea de Córdoba. Su interés por la acción cultural y la difusión de la arquitectura se ha traducido en la colaboración con diversos medios de difusión y la participación en publicaciones de monografía. ¿Cuánto queda? Bueno, gracias por su presencia aquí. Y bueno, vamos a intentar salirnos al tiempo. Ya lo haré. Lo haré muy rápido. La idea es que nosotros tenemos una necesidad. Aquí hay muchos sectores culturales. Y claro, el problema es que hay un montón de millones de euros, millones de euros, gastados en actividades arqueológicas, que se quedan en nada, no son visitables. Por ejemplo, aquí tenemos uno en Córdoba, que se sintieran en Ategua, un magnífico recinto, una ciudad desde la edad de producción, un tel. Un tel es una ciudad oculta de otra ciudad, encima otra ciudad, otra ciudad. Así que si tenemos una circunstancia de excavación, estrolla. Lo que pasa es que está aquí en Córdoba y no tiene tanto... En fin, hace igual. Y lo tenemos totalmente desaprovechado. Cercadilla, pues bueno, se gastaron millones y millones de euros para hacer nada. Una casita de madera no tiene actividad, no es visitable. Ningún sector cultural debe aprovechar. No hay ninguna instalación. Tenemos que tener claro una cosa. En Córdoba, y desde luego de Madrid para abajo, la actividad arqueológica en algún sitio se puede hacer durante tres, cuatro meses. En invierno te muere de frío y en invierno te muere de calor. O sea, tiene que tener una mínima infraestructura para que alguien pueda ir, visitarlo, haya un mínimo servicio, vaya alguno. Y además no sea invasivo. No destruya los yacimientos arqueológicos. Y además sirva de museo. Es decir, que cuando uno vaya a visitarlo, pues tenga, pues no solo, por ejemplo, una pequeña exposición, ¿no? Que a lo mejor no es el caso. Sí, si se puede. Pero que pueda entrar a ver los yacimientos que esté realmente protegido, como en otros sitios de Europa. Pues aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Torre Paredones, donde además tenemos un yacimiento arqueológico brutal de época romana. Tenemos un foro que se está empezando a socializar, pero vamos a tener los mismos problemas, ¿no? Y luego tenemos castillos. Castillos abandonados. Ahí los que quedáis. Ahí los que quedáis. Y además no se puede hacer nada dentro, porque claro, no se puede hacer nada dentro, porque necesita una recuperación arquitectónica brutal, hoy carísima, pues claro, necesitamos soluciones para que eso se convierta en algo más dinámico como luego breve. Y luego museo. La provincia de Córdoba es la provincia con más museos provinciales de España. Y ahí estamos. No tienen capacidad, no tienen gestión, no tienen almacenes. El nuevo museo arqueológico de Córdoba es un museo magnífico, un museo renovado, que tiene un proyecto de ampliación, que ahora además parece que van a casar otros proyectos también de renovación de lo que haya el espacio clásico del museo, pero los fondos son casi mejores que los que hay en la exposición. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y entonces, a partir de esos yacimientos aprovechados, de esos museos cerrados, y de esas oportunidades perdidas por el autorismo, surgió un auténtico imat de maíz sin ayuda pública de ningún tipo, donde nos ponemos en contacto una serie de profesionales para darle una solución práctica, barata, a un problema. Y ahora vamos a explicar. Bueno, nosotros lo que hemos pretendido es partir un poco de lo que sabíamos y lo que llevábamos estudiando y desarrollando estos últimos años, que era el tema de arquitecturas prefabricadas, arquitecturas temporales, en este caso a partir de contenedores, pues tratamos de ver la forma de aplicarlo a esta necesidad que está ahí. Alquitectura de contenedores hay muchas, por todo Europa, cada día más. Aquí en España hay poca, pero bueno, algo se ha hecho. Nosotros hemos desarrollado ya el tema de vivienda, desarrollamos y fabricamos la terminal de crucero de Sevilla, un proyecto de dos estudios sevillanos, uno, cuatro y hombre de piedra, y que nosotros nos encargamos de desarrollar y hacer la realidad. O sea, el conocimiento lo teníamos, solo teníamos que aplicarlo a la necesidad de alguien. Son proyectos innovadores que respetan tanto a las personas como al uso, porque nosotros siempre partimos de arquitecturas temporales, arquitecturas que se puedan montar, se puedan desmontar, pero que realmente el tiempo que estén, pues realmente son arquitecturas, no son a caracolas, emiseras, cualquier tipo. Partimos de un módulo base, para el tema de los tracimientos, por ejemplo, en el que cogíamos un par de contenedores, le añadíamos una cubierta también prefabricada, y a partir de ahí generábamos un espacio en el que se pudiera trabajar y a la misma vez se generaran unos colúmenes que sirvieran en zona administrativa, zonas positivas, un poco dependiendo del estado de la excavación, del momento de la excavación en el que estuviera y de las necesidades, pues se irían transformados al espacio. Este era el módulo más sencillo que planteábamos, simplemente los contenedores y una cubierta, y a partir de ahí la instalación es una nueva. Estamos hablando de, acabo de ver la terminación cruceria de Sevilla, en un espacio de unos 600 o 800 metros cuadrados, se fabricó en un mes y se montó en 15 días. O sea, que estamos hablando de cosas que son realmente razones. Hemos probado algunos sistemas de apoyo, para no ser nada invasivos con el cacimiento, porque es una de las premisas que teníamos. Y luego, dependiendo de las necesidades actuales, futuras, las piezas podrían ir creciendo de diferentes maneras, simplemente a modo de esquema, ya las posibilidades son infinitas. Soluciones, lo que explica Jerónimo, da soluciones a áreas provisionales de museo. O sea, para nosotros una excavación no existe, si no se puede mostrar. Algo que no se puede mostrar no existe. Puedes gastarte mucho dinero, puedes excavar, pero no existe. Y si no existe, bueno, no es ningún atractivo turístico. Nuestra idea es poder poner desde el primer día, convertir la excavación en un activo. Un activo turístico, un activo económico, y sacar realmente un rendimiento a esas inversiones tan grandes que sean. Este es un ejemplo de un Torre Paredales. Hicimos un pequeño recete, una propuesta, en el de cómo podía ser un módulo de este tipo. Con lo que de excavación y visita podría ser una misma pieza, pero un resultado más que interesante. El cóctel, pues, muy barato. Cada uno lo que se quiere gastar, pero a partir de precios, es que no son nada prohibitivos para las cosas que estamos hablando y los plazos, o algo muy corto. Muy corto, muy corto. Lo importante de esto, lo que quiero contar acá, es que es eso. O sea, que la cultura está bien, pero hay que visibilizarla. Algo que este... La cultura como élite es algo que... va a pasar a la historia, ¿no? O sea, si la cultura no se puede consumir, realmente hay que repensarla. Y bueno, nosotros pues a partir de lo que sabemos, esta es una de las cosas que estamos desarrollando, ¿no? Cómo ponen... Realmente encargas de ese tipo de hallazgo. Y bueno, si simplemente para terminar, que por ejemplo, los últimos ejemplos de centros oficiales, donde se están desarrollando este tipo de... de centros de visita, que, pues, salen aproximadamente formando un valor de un mínimo de medio que yo creo. Vacío. O sea, eso es... Sin nadie que lo gestione, sin ningún tipo de presupuesto. Esto es quitar presupuesto de lo que sería la obra, además una obra invasiva, una obra que necesita cimiento, una obra que necesita canalización, esto todo autónomo, luz, en agua... Y quitar ese dinero de ahí y dárselo a la gente para que gestione auténtica ruta, para que gestione a un tipo de sitio, porque, bueno, ahora ya no sé dónde, para que a donde sea. Y no hay manera de gestionar eso. O sea, ¿de dónde voy? ¿Qué hago? No tengo ni siquiera un servicio, si voy con niños, la gente no piensa en los niños. ¿Qué se hace, no? Es decir, quitar dinero de una gran infraestructura que se inaugura y se abandona, como por ejemplo aquí en Córdoba hay varias infraestructuras que están absolutamente vacías, en Córdoba, en la provincia, que no tienen uso, y dar ese dinero, que se revierte ese dinero a gente que pueda poner eso en valor. ¿Cómo se pone el valor? Con gente que lo pueda abrir, gente que lo pueda enseñar, desde el mismo proceso de la excavación hasta que se decida hacer algo un punto más definido. Y esa es la idea de economología. Gracias. Gracias. Aplausos. Bueno, pues, muchas gracias por la atención y la participación. Y... que ahora ahí, me trae esa puerta ahí un aperitivo, porque fue tan feliz, pero se han tenido la energía. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.